Muy buenas a todos Espero que estéis ahí agarrados al sofá O viendo este tutorial mientras pintáis Porque os traigo un montón de sorpresitas En este proyecto Espero que estéis disfrutando muchísimo De los contenidos que estamos generando Y sobre todo que empecéis a disfrutar Esta nueva sección de vídeos Y sobre todo que lo compartáis, le deis likes Nos dejéis unos comentarios para ver si os ha gustado Y que más cosas queréis Que veamos aquí en Youtube Así que empezamos con este proyecto Para comenzar he decidido Partir desde la cabeza de un 28mm Ya que desde mi punto de vista Es lo fundamental de una miniatura Debemos prestar muchísima atención Ya que el rostro va a ser fundamental Necesitamos hacer algo realmente interesante Impactante desde el inicio Ya que de otro modo Al final no quedaría del todo bien Porque podemos pintar el mejor no metálico del mundo Pero si luego la cabeza Digamos que flojea un poco Pues no estamos sacándole el gustito a la miniatura Debemos centrarnos sobre todo en las caras Las caras va a ser el punto fundamental Es el foco de atención de nuestra miniatura Después las manos Son puntos de atención Pero ya pasaremos en otros vídeos A hablar de eso Diferencias entre una cabeza en 28mm Y una en 75mm ¡75mm! Ya sabéis que esa escala me gusta muchísimo Y en este caso pues os traigo un 28mm ¿Por qué? Porque sé que vosotros amáis más los 28mm Que yo La diferencia es que en un 75mm Debemos aplicar ciertas cosas más artísticas Que quizás siendo un poquito más complejas al inicio Pero para partir desde algo más técnico Un 28mm nos viene perfecto Primero porque en la gran mayoría Para juegos de mesa, wargames Va a ser algo que todo el mundo va a pintar Así que creo que es fundamental Y ya nos centraremos En algo un poquito más complejo En los siguientes vídeos Cosas importantes para recalcar De un 75mm La parte artística Fundamental Y que debemos aplicar más capas Para conseguir Ojo con esto El mismo contraste Que vamos a sacar en un 28mm Por lo tanto Si vamos a pintar un 28mm ¿Qué contraste debemos sacar? Sergio ¡Cuéntanoslo! Dinos los secretos La verdad es que El contraste Lo vamos a elegir nosotros mismos En función de lo que queramos representar No es lo mismo una luz Ojo que me estoy liando la cabeza Pero no es lo mismo una luz ambiental En un día nublado Que en un día soleado Con muchísima iluminación Ya que Fijaros que os estoy dejando Mucha ambigüedad Pero es cierto Podremos elegir el valor Que queremos generar en el contraste Una de las cosas que es fundamental Que debemos recalcar Es cuánta potencia queremos añadir A nuestra miniatura En función de eso Podremos generar suficiente contraste ¿Para qué? Para que se vea Perfecto Para que se vea Con otro tipo de material Perfecto Que queremos representar Un foco de luz muy intenso Por alguna razón Una luz mágica Los famosos OSL O cosas así Perfecto también Lo más importante va a ser Con las primeras capas Dibujar perfectamente Cada uno De esos elementos Si estamos hablando del rostro Tendremos que dibujar perfectamente Con un delineado Con un perfilado en sombra La zona de los ojos La nariz La boca Orejas Zonas que son siempre Puntos de atención Que son elementos Que hay que dibujar Correctamente Por lo tanto Vamos a partir Desde un color base Muy oscuro ¿Por qué desde un color base Muy oscuro? Porque desde mi juicio Es muchísimo más interesante En vez de partir Aquí en el medio E ir subiendo Y luego bajando La idea va a ser En vez de partir aquí Partir en este punto Y simplemente ir después Subiendo Pap, 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 pap De esta manera Vamos a conseguir Pintar una única dirección Y vamos a conseguir Realmente Resultados Muy interesantes ¿Por qué? Porque si partimos Desde un tono medio Y vamos subiendo Y luego bajando Seguramente en algunos puntos Nos perdamos Porque al final Vamos a hacer una frecuencia Que va a ser muy ambigua Va a ser pues como esas aguas ¿No? Vamos a tener un oleaje Un poquito más alto En algunas zonas Y otras Digamos que no tanto contraste Por lo tanto Después con la sombra Tendremos a incidir Con mucha sombra En puntos Que un tono medio Sería suficiente Para evitar este tipo de errores Vamos a partir Desde un tono de sombra Muy oscuro Como estáis viendo Y a continuación Vamos a pintar Con luz ¿Qué luz vamos a utilizar? Fijaros el color Que estoy utilizando Que va a tener Muchísima color Muchísima saturación Este turquesa Que hemos elegido Lo mezclamos Con la capa base Que teníamos Más o menos A un 50% O un 70-30% Esto ya va a ir en gustos En función de Cuánto contraste Queréis generar Entre los perfilados De sombra Y la nueva capa base La idea De trabajar De esta manera Es ir generando Una serie de capas Que al principio Van a quedar horribles No os voy a engañar Va a aparecer Pues eso Unos pegotes Puestos por ahí Pero lo más interesante Es que si todos Esos pegotes Funcionan correctamente Y los ponemos De la manera Que os estoy explicando Vamos a conseguir Generar un degradado Realmente interesante Y con muchísima potencia Ya que A la vez Que aplicamos Nuevas y nuevas capas Vamos a ir generando Un degradado Claro que no es Un degradado perfecto Y va a haber Un corte Entre cada uno De esos colores Pero si ese corte Simplemente se forma Con tres luces Se va a ver El truco Se va a ver Perfectamente Que no hay ningún Contraste Que hemos dado Tres luces Y ya está Sin embargo Si en vez de eso Damos cuatro Cinco Seis Siete luces Vamos a ver Que cada vez Que aplicamos Una luz más Todas las anteriores Funcionan como Un tono medio Y vamos a generar Unos contrastes Realmente interesantes Y un degradado Técnicamente Mejor Que si lo hacemos Con tres luces De todas maneras Después os voy a enseñar Ciertos truquitos Como trabajo Con el aerógrafo Para añadir Esas famosas veladuras Las cuales No me gustan nada Pero sé que son fundamentales Y sé que necesitamos Generarlas Para tener una miniatura Realmente correcta Así que Aquí os dejo Lo que serían Las primeras capas Como deberemos ir Jugando con cada una de ellas Como debemos ir Evolucionando Añadiendo luces Añadiendo sombras Etcétera Todas estas luces Que vamos a ir añadiendo Es a base de recortar Con la siguiente luz A la vez que vamos Aplicando nuevas luces Iréis viendo Que las capas anteriores Se van quedando En un punto Más sombrío Muchas veces Van a ser tonos medios Pero en función De las luces Que tengamos alrededor Van a funcionar A nuestra vista Como sombra Ahí reside el truco De todo esto Ahora mismo Cuando aplicamos Las primeras luces Lo que debemos hacer Es repintar El 90% De la capa anterior De esa manera Vamos a dejar Solamente En las zonas De sombra Y en los perfilados Que nos van a ayudar A dibujar Cada uno de los elementos Solo en esos puntos Vamos a dejar Las capas iniciales Después Con las siguientes luces Vamos a ir moviéndolas A ciertos puntos Por ejemplo Si estuviésemos Hablando de mi rostro Moveríamos esas luces Pues a lo largo De este cilindro Podríamos entender Que todo lo que sería La parte de la frente Sería una especie De esfera Y toda la parte Donde tenemos Los detalles Los ojos La nariz La boca Toda esa zona Será como un cilindro Por lo tanto ¿Por qué es tan importante esto? Porque si queremos Colocar la luz Directamente Hacia nosotros Vamos a tenerlo De una manera muy sencilla Porque en la parte frontal Vamos a tener luz Y en los laterales Vamos a tener tonos medios Y sombritas Si quisiésemos Generar un contraste Diferente Que viniese una luz Mágica Desde por ejemplo Desde por aquí Tenemos esta luz Que nos incide En este lateral Pues si nosotros Estamos mirando para allá Igualmente tendríamos La luz en el centro Cosa que no queremos Sin embargo Nuestra miniatura Está mirando por ejemplo Como ahora Hacia cámara Pues estamos mirando allí Pero la luz viene desde aquí Por lo tanto Construiremos nuestro cilindro Desde este punto Aquí tendremos Las luces máximas Y aquí Iremos estirando Los tonos medios Y las sombras De esa manera Conseguiremos Geométricamente Generar muchísimo contraste De una manera muy sencilla Y una vez Que comprendamos Cómo funciona esto Veremos que Generar OSL Luces mágicas O incluso Trabajar con tres luces De tres colores diferentes Va a ser realmente sencillo Porque vamos a Entender correctamente La volumetría El problema venía Cuando teníamos Una luz en y tal Que se nos colocaba encima Y ya no sabíamos Qué hacer Porque si aquí tengo luz Aquí tengo sombra Y al final Era un batiburrillo Que al final Se quedaba toda la miniatura Por delante Oscura Porque la luz quedaba aquí Lo cual No tenía ningún sentido Para mí Y decidí Trasladar todas esas luces Y toda esa teoría A algo un poquito Más práctico Y más lógico Ya que vamos a ver Las miniaturas De manera frontal Por eso veréis Que todas mis miniaturas Tienen muchísima luz frontal Pero voy a ir jugando Algunas van a tener Una luz un poquito Más lateral O menos Pero siempre voy a ir Buscando una forma Más geométrica Que me ayude A reforzar la volumetría Y reforzar el contraste Veis que una de las características De mi estilo de pintura Es la saturación Y el valor de la luz Siempre me gusta jugar Con colores muy intensos Muy vivos Eso es a título personal Me gusta muchísimo Y luego generar muchísimo contraste ¿Cuánto? Todo lo que puede y más Y seguramente En proyectos siguientes Forzaré aún más la luz A ver hasta dónde Soy capaz de llegar Teniendo cierta lógica Pero siempre Forzando un poquito más Para ver hasta dónde Se puede llegar A generar una armonía En la miniatura Con una potencia de color Y de luz Muy intensa Ya sabéis que Cuanta más luz tengamos Seguramente Tendremos menos saturación Por eso Esa nivelación Entre ambos puntos Es muy interesante Ya que muchas veces Podemos quedarnos En una saturación Muy intensa Pero a lo mejor Tendremos que generar Muchísima sombra Para que haya un contraste Muy alto Y al final Tendremos sombra En todos los lados Así que bueno Iremos viendo En sucesivos vídeos Cómo podemos generar Más contraste Con más saturación Con más valor de luz Y por ejemplo Jugar con las temperaturas Del color Ya que una de las cosas Más interesantes Que a mí me chiflan Cuando juego con ellas Es la temperatura Del color Por ejemplo Aquí La intención Con esta miniatura Sería representarla En un ambiente nevado Es decir La peana después Va a tener nieve Si queremos pintarla Con nieve No tiene mucho sentido Que estemos pintando Con muchas zonas Con azul Y luego otras Por ejemplo Con naranja El naranja más chillón Del mundo mundial Porque Pues sí Es el complementario Y qué bien Pero realmente No tiene ni pies Ni cabeza Directamente jugar Con el complementario Si lo que intentamos Generar es una armonía En el color Y una temperatura Acorde En todos esos puntos Tendríamos que Moverse naranja Otro tipo de naranjas Más fríos Perder esa saturación Etcétera Pero Ahora mismo No os voy a liar Mucho más con eso Porque mi intención Es enseñaros Ciertos truquillos técnicos Que funcionen muy bien El tema de la geometría En este caso Facial Pues vamos a tener Esa esfera En la parte del cráneo Y luego ese cilindro En la parte frontal Y como ya os he dicho Lo podremos ir moviendo Haciendo más nos interese Después tendremos Que ir incidiendo En esos pequeños volúmenes Que vamos a ir sacando Pero como veis Con 3-4 luces Es suficiente No necesitamos Generar muchísimas luces Ni muchísimas veladuras Para representar Correctamente La piel Una vez que lo tengamos Pasaremos al siguiente punto Que será pintar El resto de detalles Ya sabéis Que es fundamental Desde mi juicio Trabajar todo en un conjunto No tiene ningún sentido Pintar de principio a fin De 0 a 100 El mismo punto Y el resto Este totalmente plano No tiene ningún sentido ¿Por qué? Porque no somos capaces De comprender El resto de valores No sabemos Hasta qué punto Queremos subir la luz En el diente O en el labio O en los ojos Por lo tanto Es muy importante Generar suficiente luz Suficiente contraste Y por lo menos Suficiente información Alrededor de todo Lo que estamos pintando Ha sido intenso Vale Una vez que tenemos Pintado los dientes Los ojos Y que ya hemos viendo Cómo va funcionando todo Pues podríamos pasar Al siguiente punto Que es ir forzando En sitios Donde no habíamos forzado Con excesiva luz E ir viendo Cómo funciona Lo más interesante Es que con las primeras luces Dos Quizás tres luces Pintamos en general 360 grados Todas las partes Recortemos Todos esos elementos Definamos 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 correctamente Cada uno de esos elementos Y una vez que están definidos Vamos a ir viendo Donde necesitamos Generar más ruido Donde generamos Más definición Donde generamos Más limpieza Más saturación Tenemos muchos aspectos Que podemos recalcar En nuestras miniaturas Para conseguir un aspecto Realmente interesante Por eso Tened en cuenta Que es muy 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 Interesante Diseñar la miniatura Desde un inicio Con una idea Más o menos aproximada Por eso Por eso Siempre digo Que es muy interesante Pintar Todo en un conjunto Y no solamente Un elemento Es decir Si solo tuviésemos Que pintar la cara Muy bien Pero aquí no tenemos Que pintar solo la cara Habría que pintar Toda la miniatura Por eso Soy partidario De por lo menos Pintar toda la cara Toda la piel Y después Si podemos dar Las capas base Al resto de colores Cercanos Será mejor Por ejemplo Los dientes Los ojos Los labios Porque de esta manera Veremos como encajan Esos turquesas Esos magentas Esos quizás Pues más blancos O grises Todos esos colores Que queramos añadir Pues tendremos que Ponerlos de alguna manera No hace falta Que pintemos Hasta el máximo nivel Con cada uno de ellos Pero una o dos luces Será suficiente Para ver E interiorizar Si nos gusta O si no Así que una vez Que tenemos estos puntos Ya sería Pues momento De probar Otro tipo De cosas Por ejemplo La limpieza Una vez que ya tenemos La miniatura Terminada Digamos este rostro Ya está terminado Con estos volúmenes Ya está la geometría Facial pintada Pues pasaríamos a limpiar ¿Cómo? Ya sabéis El que me conoce Que no soy nada Partidario de las veladuras Y que si tengo que hacerlas Voy a intentar Pintarlas con el aerógrafo Ya que de esta manera Va a ser muchísimo más rápido Va a ser muchísimo más limpio Y desde mi juicio Más cómodo Sé que al principio Intimida Ya que Pues fijaros El aerógrafo es infinitamente Más grande que la miniatura Pero como ya veis Simplemente Trabajando con el aerógrafo Podemos limpiar muy rápido Podemos añadir colores nuevos Y vamos a conseguir Unos aspectos Realmente interesantes Y muy profesionales ¿Cómo podemos trabajar De esta manera? En vez de pensar en ¿Qué colores he utilizado Sergio? Cuéntame Si he utilizado este turquesa ¿Qué color tengo que echar ahora? En realidad No hay que pensar de esa manera Es Vale Tengo azules ¿Qué tipo de azules tengo? Pues tengo unos azules Que son más aturquesados ¿Vale? Pues si quiero que sean más aturquesados Podríamos jugar con Verdes Con amarillos Y ir forzando un poquito En esa dirección Si por lo contrario Queremos jugar con otro tipo De tonalidades en el azul Podemos jugar con magentas Aquí tenéis un ejemplo Espero que os haya gustado Este tutorial Con este orco azul Y sobre todo No os olvidéis de suscribiros Darle al like Compartirlo con todos Vuestros amigos Y sobre todo Dejadme unos comentarios Para ver Qué os gusta Qué os gustaría ver En el futuro Y todas las dudas Que tenéis Así que Muchísimas gracias Por ver este tutorial Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! Vale